Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vladimir Núñez, soy alumno de Organización Industrial de Udima y dentro de la actividad de aprendizaje número 2 de la asignatura de Ingeniería de Materiales voy a resolver un problema de difusión dentro de un proceso de carburación para la modificación de una bancada donde irá instalada un motor y una bomba de alta presión. Primero os comentaré los antecedentes y las distintas alternativas estudiadas. El objetivo que buscamos con el problema y los datos de los que partimos y finalmente la resolución del mismo. Os pongo en situación. Nos encontramos en la remodelación de una desaladora en Tenerife y una de las actuaciones es la instalación de un nuevo motor de 1100 kW y una bomba de alta presión de 400 m³ hora y 67 bares de presión. Estas irán instaladas sobre una bancada metálica que está constituida por unos perfiles UPN300. Entonces, tenemos dos alternativas. O bien la instalación de una nueva bancada o bien la modificación de la bancada metálica existente pero para ello necesitaremos aumentar su dureza. Realizamos un estudio sobre económico, plazo y calidad para ver cuál es la alternativa más viable. Bien, una vez realizado esto establecemos que la alternativa mejor es la modificación de la bancada existente. En esta diapositiva podéis ver los distintos equipos que van instalados sobre la bancada a la que habrá que modificar. Hay que tener en cuenta que esta bancada se realizó hace más de 20 años. Bien, pues nuestro objetivo es aumentar la concentración de carbón en la superficie de la pieza. Para ello realizaremos un proceso de carburación para endurecimiento de la superficie del material. Los datos de los que partimos son los siguientes. Tenemos unos perfiles de acero S275 con un contenido en carbono de 0,20% en peso y realizaremos el proceso a una temperatura de 950 grados centígrados en una atmósfera rica en carbono de al 1,15%. Conocemos el coeficiente de difusión a esa temperatura y nuestro objetivo es llegar a una concentración de 0,70% a 0,4 milímetros de profundidad. Lo que pasa es que no sabemos cuánto es el tiempo de tratamiento que vamos a necesitar para realizar este proceso. Para ello vamos a utilizar, nos apoyaremos en la segunda ley de Fick y más concretamente de la solución simplificada de la segunda ley de Fick que es la que os muestro en pantalla. Bien, pues tenemos todos los datos. Conocemos las concentraciones, conocemos la distancia debajo de la superficie, conocemos el coeficiente de difusión, con lo cual lo único que nos queda es sustituir en la fórmula. Si sustituimos y resolvemos, hallamos que la función de error es 0,4736 con lo cual nos queda hallar qué valor de Z da esa función de error. Sabemos que para 0,40 y 0,45 de Z la función de error es 0,4284 y 0,4755 respectivamente. Por lo que si lo resolvemos tal como podéis ver debajo de la diapositiva obtenemos que Z es igual a 0,4479 que aproximadamente es un 0,45. Bien, pues ya lo último que nos queda es saber el tiempo. Bien, pues sustituimos en la fórmula y despejamos obtenemos que necesitaremos 12.345 segundos que aproximadamente son unas 3,42 horas. Y con esto habremos hallado este tiempo y habremos resuelto el problema. Espero que os haya resultado interesante y muchísimas gracias por la atención.